Música Muchas veces me preguntan por qué mi alma sufre tan y si ahora mi voz es llanto cuando me pongo a cantar Porque tuve la fortuna de saber lo que camina y muy pocas son las veces que del fin de su soñé Porque su madre y su madre son muy amasadas noches con gente para la realidad es la paz y más fiel Porque siempre tuve amigos que contientan tu lugar y la voz de la muchacha me envenen en su corazón Porque se lo que es la ausencia del cariño de la madre porque tuve la fortuna de saber lo que camina en los días, callejitas, en mi barrio pobre Donde Dios quisiera saber ¿Sabes verdad? ¿De eso sí, por qué no? ¿De eso tuve? Mira por la paladita, ni una noche suelta Los esquinas que siempre han vuelto y se van a llorar sin darme los días, desde entonces, cuando soy más feliz por eso canto el campo, por eso canto yo Porque supe que cantar mi voz de amor, que cantar la esperanza en el cariño paternal porque estuve siendo solo bajo el cielo de mi barrio, en las noches se dan y me voy a llorar Yo lo ve, amigo, quiero, por eso canto el campo, porque siempre encuentro en ello un botín demorador, porque tú no puedes jugar, aprendí en mi vida porque el claro se ha quedado por mi destino, pero canto yo Calles viejas, de mi barrio pobre, todo mi amigo quisiera saber Ya no están esas salidas, que se acuerde, ni la buena arena y una noche se muere Las esquinas que siempre han vuelto y se van a llorar sin darme los días, desde entonces, cuando soy más feliz por eso canto el campo, por eso canto yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!